Hola amigos, hoy quería hablarles del periodo de la tierra bola de nieve. Nueva evidencia encontrada avala que rocas de hasta mil millones de años en el tiempo geológico fueron profundamente talladas por antiguos glaciares durante el periodo tierra bola de nieve del planeta. Esta investigación publicada en los procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias presenta los últimos hallazgos en un debate sobre qué causó la gran discordancia de la tierra, un intervalo de tiempo en el registro geológico asociado con la erosión de rocas de hasta 5 kilómetros de espesor en áreas de todo el mundo. El hecho de que en tantos lugares falten las rocas sedimentarias de este periodo es una de las características más desconcertantes en el registro de rocas. Con los resultados obtenidos ahora, el patrón empieza a tener mucho más sentido. La enorme cantidad de rocas que faltan se conocen como la gran discordancia y fueron nombradas por primera vez en el Gran Cañón en Estados Unidos a finales del siglo XIX. La característica geológica que se puede ver es que están intercaladas capas de rocas de periodos de tiempo distantes y a menudo se identifica donde las rocas con fósiles se asientan directamente sobre las que no contienen fósiles. Este fue un momento fascinante en la historia de la tierra. La gran discordancia prepara el escenario para la explosión de vida del Cámbrico, que siempre fue desconcertante, ya que es tan abrupta en el registro fósil, mientras que los procesos geológicos y evolutivos suelen ser graduales. Durante más de un siglo, los investigadores trataron de explicar la causa de este tiempo geológico perdido. En los últimos cinco años se han puesto de manifiesto dos teorías opuestas. Una explica que la roca fue tallada por antiguos glaciares durante el periodo de la tierra bola de nieve entre 700 a 635 millones de años. El otro se enfoca en una serie de eventos de placas tectónicas durante un periodo mucho más largo, durante el ensamblaje y ruptura del supercontinente Rodinia desde aproximadamente mil millones a 550 millones de años atrás. Una investigación realizada en el año 2019 propuso por primera vez que la erosión generalizada de las capas de hielo continentales durante el intervalo glaciar criogénico causó la pérdida de rocas. Esto se basó en un estudio geoquímico que sugirió que grandes cantidades de erosión masiva coincidían con el periodo de la tierra bola de nieve. La nueva investigación verifica y avanza en los hallazgos del estudio anterior. Se proporcionó evidencia independiente del enfriamiento de las rocas y su desaparición en el periodo criogénico en una gran área de América del Norte. Los investigadores usaron múltiples mediciones de datos termocronométricos en áreas conocidas como cratones. Son partes del continente que son química y físicamente estables y donde la actividad de las placas tectónicas no habría sido común durante ese tiempo. Según los investigadores, los nuevos hallazgos también ayudan a explicar los vínculos entre la erosión de las rocas y la aparición de organismos complejos hace unos 530 millones de años durante la explosión del Cámbrico. Se cree que la erosión durante el periodo tierra bola de nieve depositó sedimentos ricos en nutrientes en el océano que podrían haber proporcionado un entorno fértil. Bueno, pero ¿qué sería una glaciación? Ya que en la tierra han ocurrido varios periodos de glaciaciones, aunque ninguno tan profundo y tan congelado como el de la tierra bola de nieve. Una glaciación es un periodo de larga duración en que baja la temperatura global y esto da como resultado una expansión del hielo continental de los casquetes polares y de los glaciares que están en las montañas. Las glaciaciones se subdividen en periodos glaciares. El último periodo glaciar fue el Burm. Hay varios efectos principales que fueron empleados como pruebas de su pasada existencia, efectos geológicos, químicos y paleontológicos. Respecto a la geología, las pruebas se encuentran en varias formas como las rocas erosionadas, valles glaciares, aristas glaciares, morrenas glaciares, depósitos o bloques erráticos. Respecto a la química, hay variaciones en la proporción de isótopos en las rocas sedimentarias, núcleos sedimentarios oceánicos y para los periodos glaciares más recientes, núcleos de hielo, comúnmente situados en las llamadas nieves perpetuas. Respecto a la paleontología, las pruebas se basan en los cambios en la distribución geográfica de los fósiles, ya que durante un periodo de glaciación los organismos adaptados al frío migran hacia latitudes más bajas y los organismos que prefieren un clima más cálido se extinguen o viven en zonas más ecuatoriales. Esto da lugar a la aparición de refugios glaciares y movimientos biogeográficos de retorno. También es difícil interpretar estos indicios porque precisan de secuencias de sedimentos que representen un periodo muy largo, diferentes latitudes y que se puedan correlacionar entre ellos. Hubo por lo menos cuatro grandes edades glaciares en el pasado. Aparte de estos periodos, parece que la Tierra siempre estuvo libre de hielo, incluso en sus latitudes más altas. La glaciación hipotética más antigua, la Uroniana, tuvo lugar entre 2.700 y 2.300 millones de años, a principios de león proterozoico. La glaciación, bien documentada más antigua y probablemente la más severa en los últimos mil millones de años, comenzó hace 850 millones de años y finalizó hace unos 630 millones de años y es llamada periodo criogénico. Podría haber producido esta glaciación global, es decir, un periodo en el cual el globo entero quedó cubierto de hielo. Acabó muy rápidamente a medida que el vapor de agua volvía a la atmósfera terrestre y se incrementaba el efecto invernadero provocado por la acumulación de dióxido de carbono emitido por los volcanes. Una glaciación menor ocurrió entre 460 y 430 millones de años durante el ordovísico superior y el silúrico. Tuvo intervalos con extensos casquetes polares entre 350 y 260 millones de años atrás. La glaciación actual comenzó hace 40 millones de años con la expansión de una capa de hielo en la Antártida. Se intensificó a finales del plioceno hace 3 millones de años con la extensión de capas de hielo en el hemisferio norte y continuó durante el pleistoceno. Desde entonces el mundo ha pasado varios ciclos de glaciación, adelantando y retrocediendo las capas de hielo durante miles de años. El periodo glaciar más reciente, en un sentido amplio, acabóse unos 10.000 años, por lo que dependiendo del autor documentado podríamos decir que estamos en un periodo interglaciar y hay otras posturas que afirman que estamos en una era post-glaciar. También hay que destacar que la extensión máxima del hielo no se mantiene durante todo el tiempo de una glaciación. Desafortunadamente la acción erosiva de cada glaciación tiende a eliminar casi completamente la mayoría de las pruebas de las capas de hielo anteriores, excepto en las regiones donde la capa más reciente no llega a la expansión máxima. Es posible que no se conozcan periodos glaciares más antiguos, especialmente del precámbrico, debido a la escasez de rocas situadas a latitudes altas durante los periodos más antiguos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los vuelvo a encontrar otro día, cuídense mucho.